Bar Restaurante Migacta Chicharrón, charque, enrollado Gaseosas y bebidas a elección Riquísimos helados, bien frías Dos por uno, sí, dos por uno Todos los martes Por si fuera poco, llegó el famoso sabor azaí de Arianita Variedades de hamburguesa con dos por uno todos los miércoles Estamos ubicados a una cuadra de la carretera Santa Cruz Trinidad Del Estadio Antiguo, entrando al Colegio Patujú Hará pedidos y reserva al 736-51996 Ven y disfruta en Bar Restaurante Migacta